hola qué tal mi nombre es david lira estamos en la ciudad de mexico vamos a hacer el unboxing de este equipo que es el ts 131 que está especificado para las tiendas oxxo vamos a vamos a ver el interior que lo que con lo que cuenta vemos que trae una caja con el instructivo el instructivo es para hacer la instalación de los discos duros que en este caso estamos viendo un sky hall de seagate o un purple de western digital también vemos que trae la tornillería para el disco trae su cable de corriente y trae un patch core para datos dentro del paquete también vemos que trae un cordón ac que es para él el cable de energía finalmente tenemos lo que es el nas bien empacado vamos a visualizar que es un ts 131 y viene con sus conexiones vamos a proceder a destaparlo para que ustedes visualicen que es lo que trae dentro tenemos una conexión de sata dos conexiones usb 3.0 y una conexión rj45 tenemos solamente una bahía y recordemos que este este equipo ha sido especificado porque cumple con la conexión ahí es cosi para poder trabajar en el ambiente de las conexiones de oxxo ahora vamos a proceder con la instalación del disco duro que en este caso va a ser un western digital purple inclusive tenemos también la serie de sky hall de seagate pero para fines de la demostración vamos a usar el disco purple de western digital tenemos las tornillerías a que vamos a vamos a proceder a sacar los los tornillos para poder hacer la instalación tener una pequeña rendija por aquí la cual nos permite la apertura fácil si ustedes continúan con la guía de instalación del disco duro que viene dentro del manual y son los mismos pasos que yo les voy a mencionar ahora mismo vamos para ello vamos a necesitar un desarmador que aquí en mexico lo llamamos de cruz es una punta philips colocamos lo que es el disco duro y procedemos a instalar los tornillos y bueno ya una vez colocado las tornillerías colocamos nuestro unidad dentro del nas y recordemos que ya podemos colocar el nas dentro de la instalación con el patch core hacia el switch y bueno para nosotros poder tener una mejor operatividad con lo que es el nas recuerden descargar la página de la página de internet la aplicación que se llama qfinder para poder encontrar el nas y poderle darle una ip fija o o bien nosotros podemos hacerlo directamente con un patch core de nuestra laptop hacia lo que es el nas por el puerto ethernet con la ip por default que es la 169 254 100 100 puerto 8080 muchas gracias